¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Porque están bailando sin musas! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Papá! ¡Dómenos! 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 ¡Vamos, Marcelo! ¡Dómenos, Marcelo! ¡Dómenos, Marcelo! ¡Dómenos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡El baile de las alforas! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Está chompeada! ¡Sí! ¡Jajaja! 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 La pareja es una persona La pareja es una persona La pareja es una persona ¿Te estás robando? ¿Tú quieres ver cómo se hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te dicen? Eso no es... Es como una amistad, papá. Decime algo a mí que yo no me muero. Pero las palabras... Me da... Todos los conocemos por país. No por nada. No puede dormir. Aquí pueden poner aportes. No, no me gusta. Por eso le preguntan. Yo para llamar a la juventud. ¿Cómo me llamo yo? Es, es. Ahí está. ¿Esto te trata? Oye, no estás poniendo un testimonio. Que no tienes que ponerlo. Porque cuando yo estoy bailando. Empezas a tirarme directo. No, yo con él. Estaba bailando con mi... Estaba bailando con mi... Estaba bailando yo con mi pareja. Con la gordota. Y él dice que me salía la baba. Es que yo no lo digo. Yo no lo digo. Los cometaditos. No, no. Yo tengo una cosa. Cuando yo la vi. Cuando yo la vi. Venían las hermanas de ella. Todos venían ahí. Me llamaron. Vamos a bailar. Vaya, le dije yo. Baile con los dos señores que están ahí. Todos nos bailan. Sí, pero... Todos tenemos derecho de bailar. Yo creo que vos sos un hombrecito de amadur. Vienes en estos años. Vaya, te lo han dicho. Vaya, hasta aquí llegemos. Vaya, venga. Vaya, venga. ¿Qué pasó? ¿Se nos dio la relación con ese señor? No, no. Como nosotros. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo nosotros? Siempre nosotros somos compañeros. Y nosotros bailamos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Cuéntate que... A él le gusta molestar. Pero que los molestes no le gustan. Y más así las cosas. ¿Pero de dónde viene el problema? ¿De dónde viene? Pues... Bueno, hay algo que... Hay algo que... ¿Sentimientos? Que molesta. Porque viste, yo estoy bailando con mi bailarina. En la Tazulito. ¿Ves? ¿No es por Carlita? No, no, no. 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 Porque puede que el Jog, es parte del show, pero losurstes no lo ponen así. Ellos lo ponen. Nada porque a quienes le ponen... Aquí les ponen comentarios huecos. Es de aquí. Es de ahí. ahí tengo que poner eso. Me parece, Rapero, qui knows, aquí venimos todos a divertirlos y todos somos compañeros de baile. Aquí nadie más, y nadie menos. Aquí todos somos iguales. ¿Verdad? Yo puedo entender mi lugar, porque yo sé que el lugar que yo estoy vaciando ahorita es muy grande. Pero él te dijo que hasta aquí llegaban, o sea, ya se rompió la relación entre los amigos que tienen, de repente están con ellos, sí, nos lleva tiempo, ahora sí, si él me dice que está ahí nomás, igual, a mí no me va a hacer sentirme mal, por nada, porque no le haces nada más, no, yo no, yo tengo habitada, no estoy muy bien, si tengo bailarina, al escoger, yo bailo, con la bailarina que quiera, yo bailo, verdad, el patador no me dice nada, pero él también, claro, que tiene los otros, si, 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 los otros bailan bien, claro, que es que nada que tenemos, cada quien tenemos nuestro estilo él tiene su estilo, yo tengo vida pero lo que no me gusta es el auto eso, cabal que son cuatro son cuatro que creo yo que digamos como que tiene envidia merecemos los otros yo solo merezco a ellos otro por su lata esto a mi me tienen sin cuidado yo soy lo que soy porque Dios me ha dado las posibilidades yo soy hay gente que por eso se molesta porque no venga uno porque yo me he visto en los en los yo me he visto que hoy llegan adelante soy la casa ¿por qué? ¿por qué procede? ¿cómo? tratando bien a la gente saludando, la ser amable como todos sus compañeritos sin todas sus actualidades ¿ya? esto es lo que es lo que lo primordial es que uno tiene que atreverlo ¿y para vos tu verdadera pareja quién es? ¿ti verdadera pareja? ¿la enemiga? es Carla es Carla es Carla es Liria y Liria ahí te quitan aire ella ella terminó bailarina vaya ahorita de vuelta de cojú, de igual, y bailar conmigo ¿por qué no voy a bailar?